¿Qué es la apuesta de Inexmoda para desarrollar el talento joven? La apuesta de Inexmoda para desarrollar el talento joven es grande. Trabajamos fuertemente en su visibilización desde la moda y desde los negocios. Tenemos Latinoamérica Habla para Estudiantes, Conecta Latinoamérica desde las redes universitarias para entender los ejes del diseño desde distintas ópticas. Después pasamos al cubo, donde ese personaje que dejó de ser estudiante y está gestando su marca, empieza a conectarse con mercados y a aterrizar a consumidor final. Pasamos a la non-stop, donde ya es una conexión real con mercados, con canales de distribución, con su gran apuesta como empresario. Y luego hay la posibilidad de estar vinculado al programa de Épica, que es una aceleradora de negocios. Es entender cómo su plan de negocios puede ayudarle a llegar más lejos, acompañarlo en su plan de mercadeo, en el desarrollo de productos. En fin, hay una serie de ayudas que ayudan a que este talento joven tenga una carrera rápida y exitosa.